Sin ti mi mundo no es igual La vida se hizo solo para amar Aunque ya no estás conmigo Ante Dios yo me arrodillo Y le pido que me des una oportunidad Eres mi nena, la que prefiero Entre todas las que quiero Eres mi nena, la que prefiero Porque daría todo lo que tengo en mi vida Y mi corazón lo pintaría de tu color Solo tu olor y de amor un poco Me volvería loco, loco, loco Eres mi nena, la que prefiero Entre todas las que quiero Eres mi nena, la que prefiero Porque daría todo lo que tengo en mi vida Y a tu mi corazón lo pintaría de tu color Solo tu olor y de amor un poco Me volvería loco, loco, loco Y a tu mi corazón lo pintaría de tu color ¡Muy bien! Y de amor un poco, me volvería loco, loco, loco Sin ti mi mundo no es igual La vida se hizo solo para amar Y aunque ya no estás conmigo, ante Dios yo me arrodillo Y le pido que me des una oportunidad Eres mi nena, eres mi nena Eres tú la que prefiero Eres mi nena Por eso estoy aquí, para ti Eres mi nena Y ando con predicador, high level bitch Eres mi nena Y el que pone la presión Quiero que me quieras como yo te quiero Que me extrañes como yo te extraño Con mi nena linda que no me quiero Te estoy sincero que eres la que amo Eres mi nena Yo quiero mirar Yo quiero mirar Yo quiero mirar Yo te quiero mirar Yo te quiero mirar Yo te quiero mirar Yo te quiero mirar Mami sigue tu camino Mi corazón te queda Oigo que tú me hiciste Y aunque traje tus besos Tuve que resistirme Ahora el vivo Con la vida loca